El Bar Awake en Denver, Colorado, se parece a la mayoría de otros lugares para beber, pero con una gran diferencia. No hay alcohol. Promovemos un estilo de vida sobria y curiosa, y damos la bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a no beber alcohol. Desde noches de solteros hasta eventos sociales, logran que clientes como Tyler Brennan sientan que es normal socializar sin beber alcohol. He estado sobria durante un año y dos meses. Entonces, definitivamente es algo a lo que renuncias cuando dejas de beber, como socializar, por lo que es bueno tener un lugar donde puedes ir y hacerlo sin sentir la presión de beber. Eliminar el alcohol de la ecuación social también es un alivio para algunos de los empleados de Awake. Me encanta el ambiente. Me encanta no tener que preocuparme por recibir comentarios inapropiados. Honestamente, puede que suene muy dramático, pero trabajar aquí realmente me ha salvado la vida. Estaré en un entorno en el que todavía puedo ser yo misma, ser creativa, disfrutar de las bebidas y hacer felices a otras personas con estas bebidas sin tener un efecto secundario negativo de beber. Con más bares que ofrecen alternativas sin alcohol para atraer a clientes sobrios, los propietarios de Awake buscan abrir nuevas sucursales en Colorado con miras a expandirse fuera del estado. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.